¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce? Amén. Pueden tomar sus asientos. Ya sabe qué alabanza se me vino a la mente, ¿no? Es quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Y con tan solo pensarlo, hablaba en lenguas, hablaba en lenguas y sentía que el Espíritu Santo me decía es el tiempo, es el tiempo de dejarnos adiestrar por aquel Dios y es tiempo de agarrar el arco de bronce, de entensar ese arco de bronce. Amén. Y el Espíritu Santo me hablaba tanto en esta semana y me hacía llorar por ver también cuánta cobardía hay en mi corazón, cuánto quizás, cuánto orgullo, cuánta soberbia, ¿no? Pero el Señor nos quiere dar una poderosa victoria. Y pensaba en esta palabra y empezaba a averiguar y buscaba otra Biblia y otra Biblia para ver las distintas versiones, ¿no? Y este Salmo es tan maravilloso. Si usted lo lee en su casa va a ver cuánta potencia hay en este Salmo. Yo pensaba, creo que David fue el momento más importante de su vida cuando escribió este Salmo, porque fue cuando Jehová lo libró de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl que por años y años venía persiguiéndolo con esos espíritus inmundos de rebeldía, de locura, de envidia. Y así estamos nosotros como iglesia siendo perseguidos por nuestros enemigos, nuestros pastores siendo perseguidos por nuestros enemigos. Y no se equivoquen, no es contra sangre ni carne, sino son contra esos espíritus inmundos que se apoderan de las personas y les crea un odio tremendo contra la palabra del Señor, contra la santidad, contra los siervos de Dios. Pero en esta tarde hay victoria. Aleluya, porque Él es el Dios que da la victoria. Años y años y llegó el momento que el Señor lo libró. No fue Él, fue el Señor, por eso Él le dice, Él es quien adiestra mis manos para la batalla. Nosotros somos guerreros. Nosotros estamos en una guerra y el que no se enteró, enterese en esta tarde. Satanás lo odia. Satanás te odia, ministro. Satanás te odia. Te odian. Odia a las hermanas de oración. Odia al círculo de damas. Odia a estos niños, por eso les quiere meter espíritus inmundos de homosexualidad, de locura. Enda, ralabasuhalaya. Por eso nos alertaba y me alertaba tanto la palabra de apertura. Hasta en las pequeñas cosas hay que velar. Hace unos lunes atrás estaba en un ayuno y como a mis hijos les regalan ropa, yo le pongo lo que les regalan, ¿no? Y sí, había visto que era media rara la carita que tenía ahí, pero vino una hermana y me dijo, dame la camiseta que lo voy a tapar. Y claro, yo quizás en el momento dije, bueno, está bien, yo no se la compré, pero hoy el Espíritu Santo me amonestó y me hizo acordar de esa palabra, ¿no? Porque Satanás se va a meter por cada huequito y si cerramos la puerta, él va a buscar una ventana y si se tapamos la ventana, él va a buscar a ver si se puede meter por el techo. Por algún lado él va a querer meterse. Así como perseguían a David. ¡Aleluya! Pero pensaban esta palabra y qué poderosa que es esta palabra. Él adiestra mis manos para la batalla. La batalla, la victoria es de Él. ¡Aleluya! En la batalla la victoria es de Él. Por eso en la alabanza que dice la victoria, yo le digo, la victoria es suya, ¿no? ¡Aleluya! Y pensaba minuciosamente, a mí me gusta averiguar, me gusta entender lo que quiere decir esa palabra. Y si no lo entiendo, vuelvo otra vez hasta que me pueda entrar en la cabeza porque entiendo que el Espíritu Santo me quiere enseñar algo. Y la palabra diestrar quiere decir enseñar. Dice, hacer a alguien diestro. Es sinónimo de ejercitar, de encaminar, de instruir, de formar y de guiar. Mire todo lo que hace el Señor por nosotros. Porque ahí en Primera de Pedro, el capítulo 5, dice, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. ¡Aleluya! ¡No somos un pueblo débil! ¡No somos un pueblo derrotado! ¡El enemigo es un derrotado, nosotros no! ¡Aleluya! ¡Alabado sea tu nombre! Y reconocer que Él es quien nos adiestra. Que si el Señor nos usa es por su misericordia. ¡Aleluya! Porque cuánto orgullo, cuánta soberbia, muchas veces se apoderó del corazón. Pero aún así el Señor nos adiestra. El Señor nos enseña. Si nos tiene que corregir, nos corrige. Por eso, hermanos, que estamos en esta tarde, qué importante que es dejarnos corregir por la palabra de Dios. Porque para adiestrar a alguien era de un día, no era de un día ni dos, eran años adiestrando, ¿no? Y pensaba en David toda una vida de batalla, pero sin embargo acá tuvo que decir, tú eres quien adiestra mis manos para la batalla. Él era capitán del ejército de Israel. Tenía a sus valientes, destrozaban, conquistaban ciudades, hacían desastre. Pero después decía, no, él es quien adiestra mis manos para la batalla. ¡Aleluya! Para empezar con mis manos el arco de bronce. ¡Aleluya! Y pensaba que para ser adiestrados por Dios tenemos que estar, tenemos que quedarnos delante de su presencia, tenemos que oír la voz de Dios, tenemos que recibir la palabra y si viene corrección, ¡amén! Porque sé que hay muchos hermanos y yo también muchas veces nos enojamos. Quizás hacemos una sonrisa y le decimos amén, amén, pero después buscamos a ver por dónde esparcir cuanto más veneno a todos los hermanos de la congregación en contra de las autoridades, en contra de las hermanas que oran, en contra de los siervos de Dios. Eso no es dejarse adiestrar por el Señor. Muy por el contrario, hasta me pareciera que eso es ser un enemigo de Dios. Porque el que nos junta desparrama, hermano, y si usted está acá y está en oposición, usted es enemigo de la obra de Dios. Si su corazón vino compartido en esta tarde, usted es enemigo de la obra de Dios. Así de duro es, usted es un enemigo. Es igual que un brujo, que un hechicero, que un curandero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay que estar. Y su palabra nos guía, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos guía a toda verdad. Y por más torpe que seamos, no vamos a extraviarnos de la palabra si queremos esta santidad, si queremos este camino, si queremos la victoria sobre nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos en el pueblo de Dios? ¿Cuánto pecado, no? ¿Cuánta inmundicia? ¿Cuántos disfrazados dentro de la casa de Dios? ¿Cuántos traicioneros dentro de la casa de Dios? ¿Cuántos con una mano abrazan y con la otra tienen una daga? ¡Aleluya! Usted es un perseguidor, no del pastor, no de los siervos de Dios, de la obra de Dios. ¡Aleluya! Alabado sea tu nombre. Sé que el tiempo en la cena es reducido y no me voy a ocupar mucho tiempo, pero es tan profunda esta palabra. Porque Él nos adiestra. En el libro de Efesios nos enseña la verdadera batalla. En el libro de Romanos nos enseña nuestra guerra contra el pecado, contra la carne. En el libro de Efesios nos enseña nuestra guerra contra el maligno, con las postestades superiores. Y nos da la armadura de Dios. ¡Qué lindo que es la armadura de Dios! No sé que todos la conocen. ¡Qué lindo que es que el Señor nos identifica a nuestro enemigo! Que no es mi hermano, no es mi hermana, no es mi pariente. Por eso cuando la gente hasta dice, no, esto es un problema familiar. No, hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Esto es contra principados, contra potestades. La lucha es más profunda. ¿Por qué me puedo pelear con mi hermano o con mi hermana por un cucharón, por una olla? Pero contra Satanás sí. Por querer introducir el pecado dentro de la congregación. Por no querer sujetarse verdaderamente a lo que dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! Por eso usted crea lo que quiera. Amén. Pero yo sí le digo al Señor, Señor, yo sé que hoy yo soy enemigo de Satanás. Y ayúdame, Señor, adiestra mis manos para esta batalla. Adiestra mis manos para esta batalla. Adiestra mis manos para esta batalla. ¡Aleluya! Identifique contra quién lucha usted. No lucha contra el hermano, lucha contra ese espíritu inmundo de murmuración. No es contra usted, hermana, es contra su lengua inflamada por el infierno. No es contra usted, jovencita, es contra ese espíritu inmundo que hace que se vista de esa manera dentro de la casa de Dios. No es contra usted, hermana, es contra ese demonio de rebeldía que se apoderó de su corazón. No es contra ustedes, los que están mirando a través de la radio. Es contra ese espíritu inmundo que los está dominando. ¡Aleluya! ¿Quién nos adiestra? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos instruye? Es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Es el varón de guerra. Es el poderoso en batalla. ¡Enda, ralabas, suhalaya, rabacaya! Es Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto nos enseñaba el pastor Darío Casagna acerca de los ejércitos? Y es ese Jehová de los ejércitos, es el que nos adiestra. ¡Mire qué privilegio que tenemos! ¡Y qué astuto que es Satanás cuando nos entretiene con trivialidades! Siendo holgazanes, ociosos espiritualmente, nunca dando un fruto. Y tenemos de nuestro lado al poderoso en batalla, al que abrió el mar rojo, al que sanó a un paralítico, al que quitó la lepra, ¡Enda, ralabas, suhalaya, rabacaya! Él es quien la adiestra, hermana, Él es quien nos adiestra. Y yo siento la presencia de Dios en esta tarde para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y pensaba, el arco de bronce, ¿qué es el arco de bronce? Y cuando investigaba qué fue el arco de bronce, el arco de bronce era el arma más temida en la antigüedad. El arco de bronce era lo más poderoso que tenía el ejército. Era algo terrible, ¿por qué? Porque todos los flecheros iban con sus arcos, pero eran de tiro corto. El arco de bronce era para apuntar la que está allá en la muralla, allá arriba. Para el que viene agazapado a la iglesia a mirar, a ver qué hacen, qué dejan de hacer. Para tirar de lejos y ¡tah! Darle en el blanco. Eso es el arco de bronce. Para eso nos adiestra el Señor. No para estar dudando, a ver si lo corrijo, si no lo corrijo, si le digo o no le digo. ¡Ay, que se va a ofender! No, Él es quien adiestra nuestros brazos, el que hace que podamos entensar este arco de bronce. No es usted, pastores, el Espíritu Santo. Porque Satanás ha sido tan astuto que le hace creer que es Él. Que le hace creer a los ministros que su corazón no es el arco de bronce, guiado por el poder del Jehová de los ejércitos. Por el poderoso en batalla. Por el fuerte de Jacob. Por el Dios proveedor. ¡Aleluya! Alabado sea tu nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este arco era poderosísimo. Porque primero que se necesitaba una fuerza sobrenatural. Porque yo pienso que David se habrá sorprendido hasta él de haber podido entesar ese arco. Y entendió que fue Jehová. Y eso pasa cuando uno mira para atrás y ve ciertas victorias. Porque yo sé que el arco de bronce es para esas emergencias que necesitamos como pueblo de Dios. Años y años persiguiendo a David. Este espíritu inmundo de que te quiero, que no te quiero, que te traiciono, que venís, que ahora andaste, que hacés. Para volverlo loco. Para sacarlo. Para sacarlo. No, nadie le desea la muerte a nadie, nadie quiere que usted se pierda. ¡Aleluya! Ahora, entienda que esto es espiritual. Y David pudo en ese día derrotar a todos sus enemigos por la mano de Dios. Pero este arco dice que se requería de muchísima fuerza. Pero este arco dice que era tan certero. Por eso necesitaba tanto adiestramiento. Eran solo los arqueros súper expertos. Por eso yo a veces pienso cuando los hermanos se enojan cuando alguien está acá arriba y predica y coordina y ata y desata y dice, ¿Quién es ese joven para venir y hacer esto? Y digo, no, es que ese joven seguramente fue adiestrado por Dios. Porque ¿quién se enoja? El que todavía tiene el oso y el león bien vivito allá. El que todavía ni llegó a Goliat y se enoja porque entesa en el arco de bronce. No se convirtió en guerrero de la noche a la mañana. Fue, fue, fue escalando. Aleluya! Y entendí que los que se ofenden con esta palabra son aquellos que todavía no han vencido. No han vencido a su carne, no han vencido a los pecados inmundos, no han vencido sus orgullos, sus pasiones, sus soberbias. Erra, la ama, soja, la halla. No han vencido la murmuración. Aleluya! Y pensaba en esta palabra, el arco de bronce. Yo decía, Señor, este arco de bronce, y sentía una voz clarita que decía, sí, el arco de bronce también representa el juicio de Dios. La justicia de Dios, el juicio de Dios. Que no es por nosotros, es Jehová quien lo guía. Es Jehová quien da el golpe certero. Y yo siento que hay una victoria en esta tarde. Yo siento que pronto van a caer esos enemigos. Aleluya! Pero necesitamos entesar ese arco de bronce. Pero no queremos porque se necesita mucha fuerza. Se necesita mucho sacrificio. Pero ¿sabe qué poderosas batallas se gana con ese arco? Con ese plus, con eso tan maravilloso que nos da el Señor. Y yo le decía al Señor, el Señor me hacía recordar tantas victorias que tuvimos como familia. Y me hacía acordar en la tarde cuando me llegó ese mensaje, al lado me apareció, bueno, un fan y me mandó una foto de Leandro, ¿no? Que se había cortado y el Señor me dijo, ¿te acordás cuando usaron el arco de bronce con él? Y yo digo, es verdad, mi padre tuvo que entesar ese arco de bronce cuando él era pequeño y tenía un anillo vascular, una anomalía congénita, donde la arteria en vez de salir para un lado, salía para el otro y abrazaba el esófago y hacía un caos en el cuerpo de él que se convulsionaba, que no había forma. Y ¿sabe lo que dijo el pastor al médico? Porque el médico le dijo, hay que operar a este niño. ¿Y cómo es la operación? Y se abre toda la espalda, se hace esto, lo otro. Y él era un bebé, era un niño chiquito. Y mi papá dijo, no, deme tres días que yo voy a entrar en ayuno y oración. Y voy a agarrar ese arco de bronce en la rama soja. Este gigante de la enfermedad que pareciera resistirse aquí en este lugar. Quiera Dios que en esta noche alguien empuñe ese arco de bronce y le dé al enemigo en darrabas ojalá ya. Erra, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala. Sí, tome fuerza, tome coraje, tome valor, tome valor, tome autoridad. Erra, esa arma es para usted. Esa arma es para usted, el siervo de Dios. Esa arma es para la banda, esa arma es para la orquesta. ¡Embra, la bala, 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 la bala. Tengo tantos testimonios, pero me vienen uno atrás del otro. Cuando en el 2018 mi madre fue a aquel lugar por el tema de su pie. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Después de ahí el médico le dijo, esto ya es tarde, ayer te tendría que haber operado. Hoy no te puedo operar porque no hay quirófanos, pero mañana venía primera hora que nosotros vamos a cortar acá. Vamos a frenar con esta infección. Yo recuerdo que mi padre la subía a UPA, ¿no? Y cuando no estaban mis hermanos la subía a él. Tengo videos de eso, ¿no? Y descansaban ahí en el descanso de la escalera. Y al rato volví a alzar y volví a subirla, ¿no? Porque ese fue el valle tan profundo que pasamos. Como familia. Y recuerdo que esa noche mi madre nos cuenta a nosotros, era un jueves por la noche. Y nos dice, el médico me dijo esto, 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 esto. Y ahí yo sentí una indignación tan grande. Yo sentí la fuerza también del Espíritu Santo que quería reprender. Y sentí como podíamos entizar ese arco de bronce en esa noche. Usted no lo va a poder creer, pero las luchas espirituales son tan fuertes a veces. Que yo recuerdo que me fui hasta la pieza de ella y por debajo de su cama había tipo un espectro que se iba de punta a punta. Le veía la cabeza acá y la cola en el otro extremo. ¡Vete, suá! ¡Erra la bala, 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 calla! ¡Erra la bala, bala, suá! ¡Erra la bala, 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 calla! ¡Erra la bala, suá! ¡Erra la bala, suá! Adiestra mis manos Señor para esta batalla Sé tú Señor, sé tú Y empezamos a reprender todos Y sé que algunos de los hermanos que están aquí Han participado de esas guerras que hemos tenido ahí arriba Hermano es una cosa de correr por toda la casa Y ponerle ahí el límite al diablo Hasta acá nomás Errala basúhalaya Sé lo que es bajar a las 3 de la mañana aquí para reprender las fuerzas satánicas Sé lo que es ver a mi papá tirado en el altar Gimiendo por el pueblo de Dios Gimiendo por la rebelión, por los adulterios, por las fornicaciones Por la apostasía Errala basúhalaya Aleluya Pero sé que en esta tarde hay victoria Hermana hay victoria Hermanos hay victoria Para los hermanos de Santiago también hay victoria Aleluya Tan poderosa esta herramienta que nos guía Y da el golpe certero Y yo le decía al Señor danos ese golpe certero Porque si se sabe que hay pecado Se cae de maduro que hay pecado Se siente el olor a podrido Pero pareciera que nos falta eso Aleluya Tanta confusión Aleluya Tanta bladuría Tanta murmuración Señor dame ese arco de bronce Señor yo sé que no lo merezco Pero ayúdame Señor a entezarlo Y que no se levante nunca más Aleluya Mi madre siempre me cuenta de un testimonio de mi abuela Que el Espíritu Santo la guió Le dijo levantate Ella no tenía plata no Tomate el colectivo Andate a tal provincia Dobla acá anda a esta calle Entra a esa iglesia Ahí en el púlpito Hagan un agujero Ahí hay un trabajo De hechicería y de brujería Mi abuela se levantó Se fue Llegó a la provincia Entró Tata Dijo aquí hay cuando sacaron Un terrible trabajo De hechicería De muerte Eso es lo que necesitamos Pueblo Eso es lo que necesitamos Jóvenes Y siempre se lo anhelé al Señor Para no estar tirando arco de flecha a la aventura No para decir hay pecado Hay pecado Y no, no, nunca se sabe qué Señor danos ese arco de bronce Señor adiestra mis manos para esta batalla Ay van a salir gruesos pecados hermano Van a salir los abortos a la luz La homosexualidad a la luz El levianismo La pedofilia Por más que esté escondidito El Señor ya Descubrió el plan del enemigo Aleluya Yo sé que en esta noche Más de uno va a ir a su casa Y se va a arrodillar Y le va a decir al Señor Señor ayúdame Ayúdame a dar en el blanco con este problema Otra vez atado a este pecado Otra vez cayendo en esta falta Otra vez murmurando Otra vez hablando mal Otra vez en contra de la obra de Dios Señor sé tú Quien mate a estos enemigos Aleluya Se requería mucha fuerza Y mucho adiestramiento por la puntería Porque una vez que lo entezabas Y sabe que entezar Quiere decir Dar mayor fuerza Dar mayor vigor Pero también dice Quiere decir doblar Doblar Y la versión antigua dice Él es quien adiestra mis manos para la batalla Puedo quebrar con mis manos el arco O sea de tanto Tirarlo se quiebra el arco Ese arco que se forja En el fuego al rojo vivo El Señor no da la fuerza Porque es de Él la fuerza Él es quien quiebra el arco Y la lanza Canta nuestro hermano Cuando Ana recibió la bendición de Dios Dice Mi boca se ha ensanchado Dice sobre mis enemigos Por cuanto los arcos De lo fuerte fueron quebrados Bueno y en su grandeza La batalla Me ha hecho ganar Amén Aleluya Pensaba que poderosa Que es esta palabra Y también pensaba Que no era así nomás Si dame el arco de bronce Pedirlo así nomás No No se lo daban a cualquiera Ya desde chiquitos Decían no Este que parece que tiene fuerza Este también Vamos 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 a ejercitarlo En el arco de bronce Y yo sé lo que es eso Que quizás no poder hacer Lo que otros niños hacen No porque vos vas a tener Una herramienta especial Porque a veces pasa Que la madre se ofende Y dice ¿Por qué esa nena canta Y la mía no? No hermana Porque están siendo adiestrados Para emplear esa arma Aleluya Aleluya ¿Y por qué ese joven se para? No Porque él tiene el arco de bronce Yo no me puedo meter Él fue adiestrado para eso Aleluya Me acuerdo que con 14 años Mi mamá me dijo Te vas al ayuno Y yo no quería saber nada Te vas Y hoy se lo agradezco profundamente Obviamente ella pasó Un problema de enfermedad Y la hermana que me tuvo que soportar Fue mi hermana Susana Años y años Pero sin embargo Les agradezco de corazón Les agradezco Y estoy agradecida Con Dios Por esta escuela Aleluya ¿Por qué se adiestraba tanto? ¿Por qué era de un día De dos De tres Y años Y años Porque el arco de bronce No es así Nomás una vez que vos ya tensaste Vos vas a disparar Y el tiro va a salir O salir Y en la batalla En lo recio de la batalla Se te puede cruzar tu hermano Se te puede cruzar tu enemigo Y por más oración que tengas Y si no te dejas adiestrar Por Dios Vas a herir Vas a lastimar Vas a desmembrar El cuerpo de Cristo Yo le pido al Señor Señor Ayúdame A darle al enemigo Y no a mi hermano Ayúdame a darle La cabeza A golear Señor Y no a mi hermana Que mi hermana entienda Que es contra el Satanás Y no es contra ella Que mi familia entienda Que no es contra ellos Es contra ese espíritu inmundo Que los domina Erralama Sohalaya Que mi madre entienda Que no es contra ella Que es contra ese enemigo Que le ha tomado la mente Aleluya Eso es Entesar el arco de bronce Y darle Y darle un golpe certero Así como Jael Certero Como la piedra Fue directamente A la cabeza de Goliat Así como la quijada Mató a dos montones Eso es lo que quiero No quiero tirar golpes A la aventura No quiero desgastarme Y gritar y gritar Y que no pase nada Ayúdame Señor Y esta fue mi oración Saca luz el pecado Saca luz esta mortandad Que está metida En medio del pueblo Aleluya Y pensaba en esta palabra Y el Espíritu Santo Me hacía llorar Porque la victoria Es de Dios Porque la victoria Es de Dios Yo le invito a abrir su Biblia En el libro de Job Cuando describen La calamidad De los malos Y en la antigua versión Dice el fin De los malos El libro de Job El capítulo 20 El versículo 24 Dice así Huirá de las armas De hierro Y el arco De bronce Le atravesará Miren Mire Huirá de las armas De hierro Y el arco De bronce Le atravesará Aleluya Y me hacía llorar Esta palabra Porque una antigua versión Dice tal vez Huirán de las armas De bronce De las armas De hierro Pero el arco De bronce Los perseguirá Y los atravesará Aleluya El arco de bronce El juicio De Dios Que pareciera Que huyen De las armas Y salen Y uno se queda Y hay tanta confusión No Se canta Allá también se canta Se hace esto Acá también se canta Acá se hace esto Es todo lo mismo La gente vive Confundida Quédese tranquilo Hermano Que el arco de bronce Ya está entesado Erra la balabacaya Erra la masohalaya Y el arco de bronce Da el golpe certero ¿Sabe por qué Da el golpe certero? Yo le voy a leer Algunas de las cosas Que hizo En este salmo Dice Perseguí a mis enemigos Y los alcancé Y no volví Hasta acabarlos Los herí De modo Que no se levantasen Mira hermano Con esos pecados Que le atormentan Quizás en esta noche Ustedes los pueden perseguir Y los pueden herir A tal modo Que no se levanten Nunca más Cayeron debajo De mis pies Pues me ceniste De fuerza Para la pelea Me ceniste Jehová Nos ciñe Y los molí Como polvo Delante del viento Y los eché fuera Como lodo De las calles Aleluya Mire que poderosa Esta palabra Los molí Como polvo Hermano Por qué No podemos Vencer El pecado Por qué No podemos Vencer Esos gigantes Que se están Levantando Por qué Parece que Pasan los años Y no vemos La prosperidad De Dios Por qué Parece que Pasan los años Y la enfermedad Parece todavía Que se siguen Señoreando Sobre los cuerpos Y reprendemos Y atacamos Yo creo que En esta noche El Señor Tiene un arco De bronce Para entezar ¿Quién lo va a hacer? El pastor No con mis brazos Con su brazo Hermana En daramas Ojalá Y yo le invito A colocarse de pie Él es quien Adiestra Mis manos Para la batalla Para entezar Con mis brazos El arco De bronce Aleluya Hoy hermano Tú le puedes Dar el golpe Al enemigo Para que no se levante Nunca más Hoy el Señor Le puede dar victoria Al pastor Hoy el Señor Le puede dar victoria A esta congregación Aleluya Para que los brujos No vengan nunca más A la puerta A preguntar A amedrentar Señor Si se cerró un templo Pero yo quiero Que se cierre aquel El que está allá El que manda Sus emisarios En baraba Soalaya Si Señor Yo quiero ver Tu gloria Como decía Nuestro hermano Javier Yo nunca vi Un muerto levantarse No yo tampoco Pero con el arco De bronce Yo sé que se levantan Nunca vi Un paralítico Dejar la silla De rueda Pero yo sé Que con el arco De bronce Se levantan Erra Nunca vi Alguien sanarse De diabetes Pero sé Que el arco De bronce Lo persigue Y nos atraviesa Y nos molemos Como al viento Aleluya Como a polvo Aleluya No yo nunca vi No yo제가 exclude Ad Taliban Quinta No Do Do